Oye, celebramos Osamaín, que en otros sitios se llama Halloween Chumba por allí, chumba por allá, chumba, chumba Os devanteiros, los tempos de antes, ponían las suas portas cabeiras de xigantes Chumba por allí, chumba por allá, chumba, chumba Cando se acheca osamaín, ponse todo escuro, ven ante con seu fin Chumba por allí, chumba por allá, chumba, chumba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los esqueletos ponen a bailar Coas suas caveiras van a asustar Toma para mí, Toma para la Toma, Toma Oxe por la noite bastes de catar Cando alto al porta vai a petar Toma para mí, Toma para la Toma, Toma No nos meten medo Porque teñan pelo No nos meten no Pichemos las no Toma para mí, Toma para la Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Gracias. 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 Gracias.